As soon as you think that you're safe I'm still in the rain So don't fall asleep Don't wait around I'm on my way I'm on the breath Don't fall asleep Hola a todos, bienvenidos a LLogel, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a la Bile, la línea favorita de los niños Hoy estamos aquí con Zed, vamos a darle caña A esta campeón que ya sabéis que domino a la ciencia cierta Domino a la perfección, realmente no Es un personaje que he jugado mucho De hecho en la main lo he jugado también bastante Pero bueno, cuando llevas meses sin jugar un campeón O cuando lo juegas una partida de cada mil Obviamente las mecánicas no son las mismas que tendrías Si obviamente lo juegas cada día, por ejemplo Yo ya sabéis que este personaje no lo juego Y Zed es un personaje que o juegas mucho O las mecánicas No están ahí a tope Así que vamos a jugar contra un Kled A ver lo que nos depara este hombre Este enfrentamiento ¡Pam! ¡Madre! ¡Fallaste! ¡Fallaste! Vamos a tirarnos hacia atrás, perfecto El tío lleva 4 de farm Tenemos a Elisjungla Vamos a intentar ir desgastándolo Lo importante es que no nos dé con esta mierda Ahí está Estoylo jugando con electrocutar Mucha gente me dirá ¿Qué es mejor electrocutar o cosecha oscura? Subí un vídeo con cosecha oscura hace... Hace nada Así que vosotros si queréis comprobarlo Fijaos en los dos vídeos y mirad el daño de cada cosa, ¿no? Tampoco hace falta ser científico para... Me hace falta un autoataque más, ¿eh? Ahí está, pam Yo creo que ha sido un buen trade Ha sido un buen trade El problema es que Elise... Epa, epa Vale, han matado, ¿eh? Han matado Vale, ahora han matado a Elise Showman A ver lo que está pasando ahí Creo que van a sacar otra kill Vale, Kled, párate ya, hombre O sea, ¿qué quieres que...? ¿Qué me está pingueando? ¿Qué me está pingueando a mi SS? A ver, vamos a intentar pegarle un combo... Ahí está, electrocutar Que te parió Y nos llevamos el gordete ¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis? Si es que ahora lo puedo incluso matar Le hemos aplicado dos Thunderlords Voy a tirar un... Si en cinco segundos recupero el de esto O sea, el combo Lo podría incluso matar con el Ignite, ¿eh? Si se lo acierto Se va a mantener súper atrás Se va a mantener muy atrás Vale, perfecto Ahí está mi... Ahí está Te mueres Te moriste, te moriste, te moriste, te moriste Te moriste Yo, man Amigo Kled ¿Qué te has pasado de listo? Y quien se pasa de listo con el Tito Fiesta La lía, la lía parda Vamos a pushear esto Tienen un Kha'Zix En el otro equipo Con Zed es muy importante siempre Intentar Mantenernos por delante, ¿vale? Siempre que juguéis una partida Manteneos por delante Obviamente Es difícil, ¿no? Pero es algo que tenéis que tener en mente El siempre Manteneos por delante Y Ya que Zed es un personaje que tiene mucho Snowball Vale, no me vas a matar ni de coña Y como sigas ahí Te vas a... Te vas a ir para el pocillo Vámonos Y lo que os estaba contando, chicos Zed es un personaje cuyo Snowball es la hostia Pero requiere, obviamente De... De siempre estar en el momento adecuado En el lugar preciso, ¿no? Ahora, por ejemplo Mi objetivo Mi macro game Es seguir estompeando la... La mid lane Ya que, pues, no hay ninguna línea que esté perdiendo por... Por muchísimo De hecho, la bot lane, pues, va ganando en kills Eh... La jungla, pues, no está nada mal tampoco Y... La top lane, pues, ahí está, ¿no? Sí que es un Yasuo Que puede ser problemático luego Pero... No pasa absolutamente nada Además, el Kleth este Como se... Se le vaya la castaña Vale, perfecto Ahí está el amigo Lucius Double kill Hmm... Os recomiendo siempre que al hacer el combo de... De... De Zed ¿Por qué está viniendo Rakan aquí? Que hacer el combo de Zed Siempre intentes slow-wear con la sombra Hmm... Estoy intentando baitear A ver si flashea No puede ser, tío Bueno, ha flasheado Tengo... Bueno, tengo la R Ahora la mínima que se acerque Está muerto Hala, tío Qué lástima, tío Porque estaba el amigo... El amigo Kha'Zix ahí, eh Si no... Se iba para el pozo el amigo Kleth Y este tío como... Como se queda aquí Podría incluso morirse, eh Podría incluso morirse Si se pasa de listo Porque está... Rakan Que no se lo está oliendo ¡Pam! Outplay, eh No, 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 no ¡Pam! Nos lo llevamos Esa es, compañero Esa es Perfecto Y teniendo en cuenta que... Kha'Zix ha muerto Vamos a seguir por aquí Well played, bro, well played Lo ha hecho muy bien ahí el Rakan Cómo se nota que Que domina del tema Pam 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 Uno por aquí Uno por aquí Y uno por aquí Vale, nice, 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 nice Como veis, el gameplay de Zed Simplemente hay que mantenerse por delante En cuanto A ver si puedo vaquear rápido Somos un personaje que Si estamos por delante de nuestros enemigos Como por ejemplo este Kha'Zix Que me ha intentado matar a nivel 4 Y ahora a nivel 6 Aunque no tuviera ultimate Realmente de un combo más electrocutar Tenemos un daño Bastante, bastante interesante Como veis, podido observar Por lo cual siempre intentad aprovecharos De las situaciones en las cuales Objetivos más squishies Intentan venir a por vosotros Porque no hace falta que huyáis Si simplemente os giráis a por ellos Los vais a poder matar No está el amigo Klet aquí Así que cuidado Vale Igual saca alguna kill Yo voy a intentar sacarle Fragmentos de torre Ah, ha matado a Rakan, tío No me gusta Ah, no puedo hacer nada Además está todo el mundo ahí Yo, por mucho que hubiera ido No podría haber hecho nada Había todo el mundo en bot Han matado Ah, bueno Da Se ha reseteado el oro Por lo cual, bien No creo que puedan sacar nada Y además yo les voy a sacar Dos fragmentos de torre Eh Compañero No te recomiendo que intentes Que intentes Oh Le he liado un poco ahí Hola, tío Justo no le da O sea, ha sido como muy unlucky Muy unlucky Tiene un war aquí No lo ve Voy a intentar quitárselo Ah, estaba por ahí el Kha'Zix Vale, la ha liado Vale Vale No No puede ser, tío No puede ser Ayúdame No, tío Pero, o sea ¿Qué estaba haciendo la Elise, tío? O sea, no entiendo lo que estaba haciendo Me estoy peleando contra dos Que han tenido que gastar Flash Han tenido que gastar todo Y Elise está ahí Haciéndose el dragón No entiendo muy bien por qué No es algo que te tenga que hacer, Elise Pero bueno No pasa nada No nos vamos a titiar Eh, si no hubiera gastado el Flash Ese Kha'Zix se moría, eh Se moría Pero bastante, bastante hardcore además Bastante, bastante Hardcorino Y veis ahí Bueno, has perdido como Dos minutos de tu tiempo Haciéndote un dragón Que realmente tampoco Nos sirve para mucho Y de hecho incluso Te va a poder matar Así que no sé Compañe Compañero Vale Vamos Bueno, lo va a matar Ni de coña Vale, Elise ha conseguido Su objetivo del dragón Lo cual está bien No sé qué está haciendo El Jax aquí Sí, robarme un poquito De minions, ¿no? Es la nueva moda Venir al mid A pushar la wave Y robar todos los minions posibles Pero bueno Solo me ha quitado uno ¿Quieres pirarte de aquí, compañero? ¿Quieres pirarte de aquí? No necesito la ayuda De Jax ahora mismo Aunque el Kletch Ha pillado Ha vuelto con tres kills No necesito para nada La ayuda de este hombre ¡Pam! El Kha'Zix ¿Qué ha hecho ahí? Bueno, pues Ha intentado defender Algo que no podía defender Vale No, tío Y me bloquea el muro Lo tiene en paralelo ahí Y me bloquea el muro O sea Es algo interesantísimo Interesantísimo De la hostia Y el tío es nivel 8 Este tío es nivel 9 Cuidadín Porque nos puede provocar En algún conflicto Vea porque llega Elise Atira una araña por aquí No creo que me salte En el caso de que me saltara Sería muy extraño Es que alguien tendría que ir al top ¿No? Mirad el farm del top Mirad el farm del top Alguien debería ir Voy a poner un war aquí Este tío lo quiero matar Bastante hardcore Lo quiero matar Pero no puedo Porque se mueve mucho Vale No se está No se está dejando Atacar Voy a ir para el top A ver si conseguimos algo Come on 3 on me Again Y si estás todo el rato Con ellos Voy para allá Voy a matar a Kha'Zix Voy a matar a Kha'Zix No, no le he podido pegar Vale Viene Kled seguramente viene aquí No Me rompe Me rompe Elise está por ahí mirando En plan a ver lo que está sucediendo Vamos Elise Pega Pega sin temor Hostia Elise Tío Esta mujer No puedo confiar en ella No puedo O sea ha quedado clarísimo Que no puedo confiar en ella Voy a dejar de buscar Las plays con otra gente De mi equipo Porque Realmente son auténticos simios Del zoo Que se acaban de escapar Del zoo de Barcelona O del zoo de yo que sé Y esta Ya me la he liado una vez Y he dicho Vale No pasa nada Pero la que me la he liado Dos Nivel 6 Nivel 8 Un Kha'Zix que va a 1 3-6 Al cual he reventado Lo he estado super presionado Toda la partida Puede que sí Puede que sí Puede que te estompe la cara Ya verás compañero Voy a tryhardear Porque Además se me ponen chulescos ¿No? Chulescos ahí ¿No? Si tuviera un jungla Igual podría Hacer algo ¿No? Primero Y segundo Voy a farmearme todo esto Voy a ponerme en modo Hard Carry Y modo Hard Carry Significa que Me da igual Todos mis Mis compañeros Bueno Me dan igual Los compañeros que no lo están haciendo bien Por lo cual Esta Elise Como no está En ningún momento Haciendo nada Pues para ganar la partida Se está Bueno Ha hecho un dragón Sí Un dragón Bien Ya están dos Otra vez aquí El problema es que Kled Ahora cuando tiene las Tabby Me jode Pero imaginaos Madre mía Elise Elise compañera ¿Qué es que estás haciendo? Elise De mi creación De mi vida Vale Han caído los fragmentos De las torres Vamos Solo puedo ir desgastando Poco a poco Aún no tengo Mucho daño Vale Vale Perfecto Nos vamos Oh my Oh mama Oh mama Me voy a pitar Porque no puedo hacer nada Ahí Vale Esquivamos esto Igual llega el amigo El amigo Jax Puedo hacer algo También Lucian No creo que puedan hacer Mucho ahí No creo que pueda hacer Mucho ahí Vamos A ver si salta Para adelante No puedo hacerle nada más Vámonos Vámonos Compañeros Porque esta partida La Hay que ganarla Eh Vamos Elise Vamos Elise Pégale a esta mujer Elise Elise Oh esa es Oh se la lleva Vamos Elise Corre Joder Elise Dios mio Vale Bien El problema es que Yasu está haciendo La de Yasu en top Está ahí Pusheando como Que no quiere La cosa Vale Pam Ala tío Y no se muere Oh Dios mio Que mala suerte Que mala suerte Que mala suerte Ha estado Muy close Este tío Lo quiero matar En cuanto tenga yo Algo de Hmm Que está haciendo este tío Vale Le quitamos esto Necesitaría ir a comprar Porque tengo un montón de Un montón de oro Elise es nivel 7 Go farm Farm Esta partida Esta partida se ha convertido En algo personal Esta partida se ha convertido En En una Exhibición de poder ¿No? De la gente que me dice Por los comentarios Tío es que eres muy malo Pues demostrarte que te voy a reventar O sea te voy a ganar Compañero Yasuo No vayas tú De chulo Es nivel 7 Tío Es nivel 7 You are level 7 Farm Vamos a ponerlo en plan Hmm Pam Media vida eh Que se ha Se ha tirado El compañero Eh Soreketon Soreketon Ay mi madre Vale Nos hemos llevado un shutdown Lo único que han matado A todo el mundo Es el problema De no tener jungla Nice Elise Eh Don't Don't Follow Elise Oh madre Porque No estaba Atento Oh my god Esta partida Ya es algo personal Pam Vale Se ha hecho el El buen dragón O sea el buen heraldo De la grieta No puedo No puedo ir ahí eh O venga Don't call dragon Don't call dragon Nadie Nadie Ha Coleado el dragón Simplemente pues Ella se ha imaginado Que en sus sueños Eh Queríamos Hacer el dragón Pero no Proponer jugadas Con Elise Ahora mismo Es un suicidio Pam Usted Si no tengo No tengo Torre Tío My bad My bad Vamos a focusearnos Chicos Porque la cosa Pinta Pinta chunga Pinta chunga Claro que se puede ganar Obviamente Y vamos a ganarlo Pero tenemos que dejar De hacer calls Con Elise Tío Porque este Es nivel 7 Este tío es nivel 10 Se nota mucho La diferencia de niveles Y ahora mismo Elise Luchar con Elise En una teamfight Es como Mira Es que hasta lo matan Los picuchillos Tío Que está pasando Aquí Que triste Que tristeza Pero bueno No pasa nada Será su primera partida Con Elise Es lo que tiene ¿No? Pam Mira Es que los otros Son muy malos Pero Y los malos Que tengo yo En el equipo Esto Esto No No hay Dios Que lo pague No hay Dios Que lo pague Vamos a ir para allá No debería ir a Es que son muy tanques Tío Si Eh Vale Vamos a ir a por este Vale Eh Vamos No Elise Tío Elise Por favor Elise Elise Go farm Eh You are useless Tío Es que es nivel 8 Me cago No 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 está perdido Chico Se puede ganar Claro que sí Tío Claro que se puede ganar Esta partida Se puede ganar Y la vamos a ganar Ninguna partida está Ah Hay que ir Los tres Dejar Que haga Lo que le dé La gana Hay que juntarse Los buenos del equipo No No hay que jugar Para Elise A ver si Yasuo Muere ahí Vamos Jax Es importante que Jax Se cargue ahí Pero no Pero sáltale Pero mátale Hostia tú ¿Por qué? Las has cancelado Como tres autos Compañero ¿Qué ha pasado ahí? Vamos Esta partida se gana Esta partida La vamos a ganar Yo confío en ella Vamos a poner El Lunguar No sé si se muere No, no se muere Y Elise ¿Qué mierda se hace? Madre mía Hay que intentar matar A este hombre No sé qué está haciendo aquí Pero bueno Madre mía Ahí, ahí El shutdown para Lucia Me encanta O sea Hemos reventado la partida Pero tenemos un tío Que no sé Qué polla se está haciendo Vamos Esa es Vamos amigo Jax No le pegues a Leona Por favor Pégale a Kha'Zix Pégale a Kha'Zix Pégale a Kha'Zix Vemos Pam Y ahora Pégale a otro Oh Oh my Oh mama Debería recuperar El Debería recuperar El de esto Bueno esta partida Está costando Pues porque somos Uno menos Se nota mucho Que esta Elise Está en plan Inting total Tío Ves a farmear Go farm Go farm Elise Por favor Please Te lo suplico Tío No me puedes dejar Hacer No me puedes Hacer perder Contra un Contra un tío Que me dice Esta la grabarás No Adiós Que close Ha estado eso Mira como se ha ido Como se ha ido Es que se está haciendo Full armadura Normal Si todos los que pegamos Somos AD Porque esa Elise No va a pegar una mierda En la vida Otro que se muere Madre mía Esto no me gusta Para nada Esta partida Ojalá tuviera Un jungla O sea No es que ojalá Tuviera un jungla Ojalá tuviera Cinco personas jugándola No tuviera un mono Ahora se va a morir Bueno Nivel 12 Contra un nivel 9 O sea Es un claro desconocimiento De De la jungla Porque no puede ser Que te estén Quitando 100.000 niveles Y ahora Yasuo Va fuerte también Porque has estado Todo el rato Farmeando Es lo que hay Es lo que hay Y mira que habíamos empezado bien Vale Cuidado porque Se viene la Elise Se viene la Elise ¿Qué haces aquí? Compañero ¿No ves que no podemos ir? Pues igual sí Si vamos todos Vamos Vamos para allá Vamos para allá Vamos Es el momento Es el momento de la acción Es el momento de De ver lo que pasa Voy a tirar La R aquí Lo ha robado ¡Pam! Los comebacks Los comebacks Se vienen Los comebacks Los comebacks Serinos Deberíamos hacer El Nashor Rápidamente Pero Nuestro Jack está Bueno O pushar el medio Yo tengo la R en nada ¡Pam! Deberíamos hacer el Nashor Pero es que Jacks Jacks Nash ¿Por qué no has venido al Nashor? Tío ¿Por qué? Ahora va a estar complicado De hacerlo Va a ser Puede ser un throw esto ¿Eh? Puede ser un throw Más que nada Porque Nuestro último CC Que es la Elise Bueno Y este hombre ¡Pam! Te mueres Que listo eres ¿Eh? Yasuo O sea Has venido aquí Contra todo el mundo Esto no lo grabas ¿Eh? Esto no lo grabas Dale 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 esto Dale esto Vamos Pero pégale en plan Forma humana Compañero Lucian Lucian Dale Dale Nash Dale el Nashor Dale el Nashor Nos lo va a robar Nos lo va a robar No puede ser Es que Por tonto Por tonto Por tonto Nos lo ha quitado Tío En fin Lucian Tío Cabrón Que eres el DPS Del equipo No puedes ir A chasear a ellos Esto no es lo que tenía Planeado Si Lucian Le Si Lucian Le hubiera pegado Al Nashor Esto estaría Ganadísimo Pero no Ha decidido ir a por la kill ¿Por qué? Porque las kills Son más importantes Que los objetivos Y luego Se quejarán De que no se pueden Ganar partidas Cuando esta partida Esto puede ser Una partida De que no hacer Para eso Estoy Y yo Que Tú Eres Nuestro DPS Vale Ahora se ha muerto El Jax La partida Parecía muy buena Me voy a pirar esto De hecho Que hace tío Cuanta gente tiene El Nashor Si si No pasa nada Chicos Se puede Se puede Vete Vete De aquí Porque no tienes Nada de daño Van a matar A nuestro Rakan Es la putada De no tener jungla Vaya No puedes No juegues Para Elise Es que es un Es Solo estorba Tío Solo Solo hace más Que estorbar Solo hace más Que estorbar Y es la verdad Los otros Tampoco son muy Buenos Pero es que Nuestra Elise Tío Es como Como jugarle Nivel 16 Tío El Kren Se ha quedado Nivel 12 Y el Hay el daño El daño Interesante Lástima que Bueno Dependemos de un ulti De Rakan Podemos Carrilear esto Podemos Carrilear Si matamos A Vale Ha iniciado No puede ser Que te maten Ahí Madre mía Tú No Vale Creo que Me salvo Aquí Vamos Sale Ona Debería morir Vale Vale No sé No sé Quien Viene por ahí El Klet Vale No tengo manada Tío O sea No tengo energía No tengo energía Tío Lástima Lástima Se ganaba Esto Se ganaba Si nuestra Elise No fuera Una inútil De De cuidado Pero bueno Hay posibilidades De ganarla Dejad Que Es que Lucian ha muerto No teníamos DPS Vale 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 Ahí Vamos Una E No sé Si se va A recuperar No 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 lo va a pillar No lo va a pillar Ni de coña Oh sí Vaya daño No me lo esperaba Para nada Realmente No es worth Chicos No es worth Esta partida Es que tenemos Un Jax Tenemos un Un Jax Es nivel 13 Tío Hay que Hay que seguir Farmeando De momento No le están sacando Nada No están pudiendo Tirar torres Yo soy nivel 14 Nashor ha sido Un problemilla Claro Podríamos haber ganado Fácil ahí Ahí es Un error Súper grande O sea Es el error Más grande Que hemos hecho En la partida Y el que nos ha Condenado aquí Toda la existencia Por suerte Ni Yasuo No sabe jugar Ni Ni los otros Saben jugar El único que sabe Más o menos jugar Bueno es nadie Es Kha'Zix Yo creo Y es el que Debería intentar Matarlo Para no Para que no pueda Ser un problema Para Para mi Lucian Vale Está por ahí Kha'Zix Yo necesito Pillar algo De nivel Ya que Lise No va a hacer Nada En toda la partida Vamos a pillarnos Todo el de esto Es ganable Es ganable esta partida Os lo digo yo Pero va a ser Una partida épica De esas que Que nos gustan Ver Kha'Zix no va a poder Contra O sea Jax no va a poder Contra Kha'Zix O no debería poder No los pueden pushar Es lo bueno Así que Que no los pillen Y ya está Y ya estaría Nuestro Rackal Lo hace bien No Vale Bien Ha esquivado Todo No sé si Es la ultimate O No lo sé Pero mirad El daño Que hace Lise Porque simplemente No se están haciendo Nada de resistencia Mágica Están ignorando A Lise La están ignorando Totalmente Vaya daño Bueno que vaya Pokeando Lise Al menos Sirve de algo Voy a volver Hacia atrás Simplemente Para forzar Un engage No Vale Me tengo que tirar Hacia detrás Vale Que vaya pegando Este hombre Pam Perfecto Esto lo ganamos Han muerto dos Simplemente Para forzar Un engage Así se hace Joder Claro que si Bien jugado Well played Vamos a objetivos 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 Dejaos de kills Dejaos de historias Que esto lo tenemos Lo tenemos ya En nuestras manos Mente fría La partida más épica Eh Del canal Yo creo Un poquito Teal se nota Pero bueno Ahora no pueden hacer nada No que se lo tanquea Tío Vale esto También para nosotros Ayudadme Ayudadme No te van a matar Si te vienen a matar Vale Vámonos Vámonos Back 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 Esto lo vas a grabar Seguro Pues claro tío Porque tú te pensabas Que ibas a ganar Porque eres muy listo Pero igual no ganas Y me gusta Me gusta esta partida Hmm Vale Voy a No sé si pillarme el rojo Porque sería un poquito troll Eh Esperad Esperad A que venga Cuidado Cuidado No la liéis No la liéis No la liéis No la liéis Que no les hagan engage Vale Perfecto Han gastado una ultimate De Kled Voy para allá Mirad la wave del mid Se está pusheando Ahora es buen momento Para pelear Vamos Vamos No puedo hacer más daño Hemos matado a Kled Que no nos maten a todo el mundo Hay que aguantar Mirad como se está pusheando El mid Vale Voy a intentar Yo que sé No sé dónde están Estos Vamos Mata a la liéis No No la ha matado Nos le hemos forzado un flash Hay que evitar Los 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 Bags Oh Vale Aunque me maten Es worth Es worth Es worthísimo Es worthísimo Buena esa Bam Ahí está Y tiramos dos torretas del mid Increíble partida Increíble partida Lo que estamos viviendo aquí Cada partida es ganable Aunque tengas un tío Que está jugando con los pies En este caso 2-8-12 Al menos bueno Luego ha hecho Un poquito más decente Vamos a pillarnos Me debería haber pillado El ángel Ángel de la guarda No 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 Sin Lucian No Sin Lucian No Porque puede ser peligroso No sé qué Están intentando hacer Puede ser peligroso Lucian tiene que ir rápidamente Para ahí Vamos Patico 1992 Tú puedes Con esto Vamos para allá Y si Yasuo No lo hacía por picar Lo de esto Por día lo subirás Pues lo siento Tío Pero Oh La lía La lía La lía Ay que han matado a Elise Ay que han matado a Elise Bien Esa es My nigger My nigger No sé si iré De hecho Tenemos el Nashor No hace falta Oh sí Vale Vale Bam Te mueres You die Perfecto Tenemos aquí Un par de Un par de kills Recuperaré la R en nada Así que bien Esta torre la podemos tirar You so lucky I was FK Vaya Que cosa No Ahora Ahora es la suerte ¿No? De la FK No que llevas 124 minions La gente siempre atribuye La A la A la suerte Y ciertas cosas ¿No? Esta partida O sea Esta partida La voy a ganar Porque estoy Focuseado en ganarla Tío Porque tengo ganas de ganar Ya es algo personal Tiramos esto Vaqueo Esperad Vamos a pillar esto El Ángel Guardián Voy a pillar esto También podría haber Me podría haber Farmeado el Yasuo Ahí Pero Pero no No me lo voy a hacer Y pensad que estamos jugando Un 4 contra 5 En esta partida De hecho Bueno Un 3 y medio Contra Contra 5 Así que Tenemos que hacer Mucho daño Ahora que ya tengo El El Ángel Guardián Algo vamos a poder hacer Hay que pushear Esto El bot A mi me gustaría estar 1-4-1 Pero teniendo en cuenta Teniendo en cuenta Que nuestro Nuestra Elise Poco va a hacer Ahí está Oh, oh, oh Oh mama Oh mama Oh mama Dejadme en paz No Vale Me piro Pam Pam Te mueres Te moriste Burlancaste Te moriste Vale Pam Perfecto Esto lo vamos a pillar Dios Que malo soy Contra Tito Fiesta No se juega Voy a dejar Que tanque Este hombre Primero Vamos Eh, uno Pam Te mueres Te moriste Y te vamos a ganar La partida Y esa es Increíble Epa 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 Me da el daño Que me curo Con la mierda esta De Del item Del That's dance Pam Que haces Joder Cómo pega Este bicho Pero yo pego más Vale Viene Viene Yasuo No hemos conseguido tirar nada Vale No se si viene No se si viene el kha'zix No No puede ser Vale No Ah Casi me lo llevo Tío Casi me llevo ahí A uno Es lo que tiene ¿No? Podríamos haber tirado Más torres Hay que esperar Al resto Vale La partida Aún no se ha acabado No se ha acabado Ha salido El Yasuo ahí Y es que Menudo Menuda tensión De partida No se si venderme El Angel Guardián Y pillarme Un Storm Razor Por ejemplo Para maxear Mi daño de burst Salimos en 33 Jax debería ser Ya capaz De tanquear mucho Ya es nivel 17 Ahora mismo Jax a Allá Solo debe tanquear Bastante A Clep también Nosotros ahora vamos Estupendamente bien Es un punto perfecto Para carrilear la partida Y para reventar ¿Vale? Así que Chicos Por favor Let's go Let's go Vamos Focus 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 Y que Nadie Se muera por ahí En plan Random Voy para allá Let's go Alguien debería Es que me gustaría Estar pusheando el bot Sabéis Pero Viendo que esto es un Aram Que todo el mundo Está yendo al mid A ver si puede iniciar Nuestro compañero Y amigo Vamos a por esto Vamos a por esto Vamos a por esto Es que no sé O sea Nos están dejando La vía libre Yo voy a pushear O sea No me voy a complicar La vida No me voy a complicar La vida para nada Están ahí luchando Vamos para allá Está el Z Van Te mueres ¿Dónde está? Vale Nada Me voy a Me voy a ir al medio Directamente Para acabar Con la Perfecto Me voy a ir Para el medio Vamos a acabar La partida GG Esta partida Ha costado Ha costado Lo suyo Ha sido la partida De esas épicas Pero bueno Es lo que hay Esta partida La graba Si la grabo La grabo Para ti Porque sé que te gustaba He pesado El Kled Perfecto GG Bueno Espero que os haya gustado La partida Ya subo Si que voy a subir Esta partida No sé si lo has dicho En plan Coña En plan No Ya te leeré Por los comentarios Pero bueno Esta partida Me ha gustado Perfecto Para demostrar Que se puede Carrilear Una partida Blablabla Adi